Española Madre Patria Española Madre Patria Española Madre Patria Yo canto a los emigrantes y doy la vida por mi bandera Lo mismo que la daría cualquier soldado que va a la guerra Queremos solo lo nuestro y no se entristece que tenga un pena Echamos la mano al débil, tenemos limpia nuestra conciencia Igual que dice la Biblia, aquel que te pide agua Muriéndote en la fuente, dile que el pan te lo dará Con el sudor de tu frente Igual que dice la Biblia, por favor no se lo siente Aquel que te pide agua Muriéndote en la fuente, dile que el pan te lo dará Con el sudor de tu frente Igual que dice la Biblia Por favor no se lo siente Aquel que te pide agua Muriéndote en la fuente Dile que el pan te lo dará Con el sudor de tu frente Igual que dice la Biblia Por favor no se lo siente Aquel que te pide agua Muriéndote en la fuente Dile que el pan te lo dará Con el sudor de tu frente Igual que dice la Biblia Como por favor no se lo siente Por favor no se lo siente